qué tal amigos del canal abismo bueno estamos en el desfile conmemorativo del 5 de mayo estamos aquí amigos un saludo Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Estamos viendo la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo también marché un año nada más, y fue una experiencia bastante bonita, bastante agradable... ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Eh, oh, oh! ¡Eh, oh, oh! ¡Uno, dos, tres! ¡Médico Puebla, 5 de Mayo! ¡Uh! ¡Uh! Estaban viendo el desfile, amigos. Pues ya varias escuelas están desfilando. Todavía falta un poquito más. la gente la verdad está muy entregada muy contenta muy emocionada por estar en este desfile desfile del 5 de mayo en Puebla wow un caballo 160 aniversario de este desfile no digo celebrando los 160 años de la batalla del 5 de mayo batalla que se libró aquí en Puebla donde el ejército mexicano se cubrió de gloria venciendo al ejército francés bastante emotivo amigos este desfile después de dos años de pandemia donde no pudimos ver nada no podíamos asistir a estos eventos pero bueno vamos a seguir viendo aplausos 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 ¡Vamos! El pico ya salió un blanqueñado Y esa está ahí lo caer A dos cajes Antes de la once ¡Vamos! A la vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!